Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si lo que ustedes quieren es ver este partido totalmente en vivo suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito active la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos vaya partidazo tendremos ya que la selección de México hace su debut en el mundial de Qatar 2022 así es amigos este partido dará inicio a las 10 de la mañana para que lo anoten y se programen amigos la selección de México los dirigidos por el Tata Martino llegan con bastantes dudas a este compromiso y es que como recordaremos no llega nada bien la selección a enfrentar a Polonia. Amigos para este partido es muy probable que el Tata Martino alinee desde un principio a Raúl Jiménez, Alexis Vega y también a Funes Mori para tener una delantera letal y es por ello amigos que el Tata Martino irá con todo buscar el gol desde el primer tiempo desde el primer minuto y bueno ya veremos que le depara a la selección el día de hoy personalmente pienso que nos hacemos de los 3 puntos tú que opinas comenta aquí abajo en los comentarios. Y bueno cracks el partido entre México y Polonia lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido va totalmente gratis va por televisión abierta por los canales de Azteca 7 y por el canal 5 de tu DN y del inicio a las 10 de la mañana o bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.